Juan Pablo Robledo, jefe de prensa de la Unidad Regional Sexta de Policías, se estuvo llevando a cabo un operativo de control. Bueno, esto es así, en el día de la mañana de martes hicimos un operativo junto a Inspectoría Municipal, en Ruta 21 y acceso de camiones. Es importante destacar estos operativos porque son el ingreso y salida de la ciudad y juntamente con el rol de Inspectoría de Tránsito. Se destacó un importante operativo a lo cual se identificaron varios vehículos que ingresaron a la ciudad y varias motos que carecían de documentación. Inmediatamente como intervención, Inspectoría hace el secuestro de la motocicleta y el personal policial la identificación de los mismos. Bien, Juan Pablo, recién comentábamos fuera del aire la cantidad de operativos que se están realizando y esta nueva metodología de trabajo que están llevando a cabo desde la Unidad Regional Sexta. Es importante destacar las órdenes emanadas por el señor jefe de unidad. Inmediatamente cuando intervino la jefatura y se hizo cargo de la Unidad Regional Sexta, empezaron y continuamos con los operativos en conjunto con las fuerzas federales y provinciales. Inmediatamente lo que hicimos es continuar con los operativos que ya veníamos trabajando con Inspectoría y hacer todos los operativos no solo en los accesos en la ciudad, sino también colocar los operativos dentro de los barrios. Bien, estos operativos se van a seguir realizando, van a ir cambiando lugares y horarios. Con lo que respecta a la semana, se van a destacar diferentes operativos. Se suma los fines de semana que se aumenta y se potencia los operativos juntamente con las fuerzas federales e Inspectoría de Tránsito. Hoy comenzamos esta mañana y se va a desarrollar todo lo que respecta en la tarde. Bien, en esta temporada, digamos que todavía seguimos, que sigue siendo de vacaciones, de entrada y salida mucha gente, ¿cuáles son los resultados? ¿Se están aumentando? ¿Van a seguir incrementando? ¿Qué es lo que se viene en cuanto a esto? Con lo que respecta a los operativos de tránsito, es importante destacar que el conductor de un vehículo, ya sea motocicleta o cualquier vehículo que conduzca, tiene que llevar la documentación varias. Todas las documentaciones y todo lo que respecta en lo que pida el personal policial, no solo también el personal policial, sino también el personal municipal, seguro, documentaciones varias y demás. Y obviamente el cinturón de seguridad. Con lo que estamos pasando con el tema de COVID, también el cuidado respectivo que tiene el personal hacia, no solo el personal policial, sino también el personal que conduce el vehículo, el barbijo y demás. Es importante destacar, Luna, que estamos haciendo un operativo fuerte en los accesos de la ciudad para ingresar y ver quién ingresa a la ciudad y con qué fin, si son de Villa de Constitución o si son de otra localidad. Es importante, vuelvo a destacar, el tema de los operativos para controlar la ciudad y ver quién se está desarrollando en nuestra ciudad. Y justamente en cuanto a la actividad policial, estos controles también son de destacar, muchas veces en controles de rutina se han encontrado con personas con pedido de captura, con sorpresas de este estilo. Bueno, resaltar esa importancia y si se han encontrado algo últimamente. Sí, en la semana siguiente tuvimos 6 personas que eran de Rosario, que fueron de Morada y identificadas por el personal de comando radioeléctrico y ver qué hacían en nuestra ciudad. Tenemos muchos vendedores que ingresan a la ciudad y bueno, esto es importante, por eso los controles, ver si son de Villa de Constitución, de qué ciudad son y controlarlo y ver, identificarlo, ver qué están haciendo acá en Villa de Constitución y ver a dónde se desplazan o ver o monitorearlo continuamente para que esta gente obviamente venga, haga su trabajo y se vaya normalmente a su ciudad. Bien, antes de profundizar acerca de la actividad policial y hechos delictivos, consultarte, estábamos hablando del tránsito, si ha habido accidentes, si ha minorado o ha incrementado este tipo de siniestros. Los accidentes son leves, son muy leves, estamos notando que hay muy pocos accidentes de tránsito, justamente esta mañana alrededor de las 9 de la mañana en Calle Izarra y Oroño colisionaron dos vehículos, un Fiat y un Renault Sendero, a lo cual conducían dos femeninos, colisionaron por razones que se tratan de establecer, pero bueno, no fueron gravemente heridas, o sea, no precisaron ambulancia ni fue requerida también la asistencia médica. Solamente fue una colisión que se hicieron cargo los seguros, pero este fue importante la llegada del móvil policial para ordenar el tránsito en el lugar. ¿Ya se despejó esa zona? Totalmente, estuvieron trabajando una hora por el tema de los vehículos para que se desplacen, pero gracias a Dios no tuvimos mayores resultados o lamentar víctimas fatales. Bien, por otro lado, recién hablábamos de los hechos delictivos, también los controles, saturación, ¿cómo se viene trabajando este accionar policial? Los operativos de saturación generalmente se hacen los fines de semana, se satura todo lo que respecta en la zona más caliente, más roja, lo que tenemos en el mapa del delito, pero no contamos con gran aporte de mayor delito, o sea, disminuyó bastante, pero los operativos de saturación se están complementando más que nada los fines de semana y fortaleciendo todo lo que respecta en la zona de Villa de Emergencia.